Denuncian que un consejero regional estaría desinformando a la población sobre el plan de zonificación de sectores de los distritos de La Esperanza, Laredo, El Porvenir y Alto Trujillo. El gerente del plan de desarrollo territorial de Trujillo, Plan DET, Antony Carguayo, señaló que detrás de esta situación habría intereses políticos. El interés político básicamente es lo que está suscitando a esto, porque hay una malinformación en cuanto a lo que nosotros venimos haciendo. Entonces yo no entiendo cuál es la justificación técnica de lo que están señalando, puesto que se está considerando las zonas de vivienda, los equipamientos, los espacios públicos. Es la aclaración que queremos hacer para que la población no se sienta afectada, no se sienta vulnerada a su derecho de vivienda. Mostró una invitación que se les hace para participar de una mesa de trabajo con dirigentes de las posesiones, en la que se alerta sobre la prescripción de la ordenanza de zonificación, lo que fue refutado por el funcionario municipal. Lo coloco en la publicación porque señala que se ha prescrito la ordenanza que aprueba los planes específicos. Y nosotros a la fecha no hemos ni prescrito, ni derogado, ni nada similar, ningún plan específico. El detalle está que los planes específicos, como el plano de zonificación, todos están vigentes. Entonces, lo que señala la norma es que nosotros tenemos que incorporarlos, aquí está, se tiene que incorporar a un solo documento. Y es lo que estamos haciendo en este proceso de actualización. Ah, entonces no es que se va a dejar sin efecto, ¿verdad? Para nada, no. Todos esos sectores están siendo incorporados en lo que es nuestro plan mayor, nuestro plano mayor de zonificación general. Carguayo aseguró que dichos sectores están incluidos en el plan de desarrollo territorial y no afectarían a las familias. Por el contrario, ayudaría a su proceso de formalización. Por su parte, el consejero Robert de la Cruz, con quien nos pusimos en contacto, desmintió lo dicho por el funcionario municipal en una mesa de trabajo. Por el plan B, porque yo creo que nadie mientras están aquí se va a poner de que ustedes entiendan torrenos para vivir a nadie sobre el problema. Pero para eso sí habrá que actuar la ordenanza regional. La sección de cambio de zonificación para que ustedes, ese doctor, pueda se comunicar ahí. Pero sin perjudicar a los demás. Colocarse en la leyenda, evidentemente, esta transgreción sí la pueden modificar. Gracias. Gracias.